que frente a las imposiciones ideológicas de unos y las cobardes sumisiones de otros sólo queda Vox en la acción valiente la acción valiente ante los tribunales la acción valiente en las instituciones la acción valiente en las calles y la acción valiente en las urnas fíjense frente a los negacionistas de la ciencia los negacionistas de la biología estamos los que creemos en la verdad en la realidad y en la vida y frente a quienes han convertido sus políticas en políticas de imposición y por ejemplo imponen el género como una imposición ideológica sin un fundamento real está quienes creemos en el sexo como una realidad biológica esa es la gran diferencia por eso nuestro compromiso para derogar todas aquellas leyes de imposición ideológica del sanchismo todas aquellas leyes que han atentado contra los principios más elementales de la constitución nuestra respuesta es bien clara derogación sin matización nosotros no andamos en la componenda del maquillaje ni los retoques que pretenden otros lo decimos claramente frente a las leyes ideológicas del sanchismo derogación sin matización que han atentado contra los principios más elementales de suslees y esto se muestran y esto se muestran las leyes de las leyes que han atentado